... ¿Está bien? No, no sepa ahí, está abajo. Cuidado Judas que te saco en la película. El granizador, su parte. Y los realeros, su parte. El pastel hay que comer salentrido. Algo sale, pero no me sale. Me sacan todo lo que es. Como la dije a la reportera. ¿Para qué me haces un reportaje para no sacar lo que a mí me interesa y lo que es? Sin impactar a nada. Cuando no interesa una cosa, pues no interesa. Eso es así. Mira ese. Si se le monta ese. ¡Montátene! 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 ¡Montáten! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Ahí va a estar aquí la seta. Estoy cansada de ver. ¿Es para qué? ¿De ver esta mañana? ¿Está bien? Claro, mi cuñado. El carpintero también ha venido. Es de primera hora. Yo estoy muy cansado. Y diría, parado. ¡Hola, guapas! ¡Montáten! ¡Montáten! ¡Montáten!